Hay por lo menos dos temas que se vienen a continuación en la mesa de investigación Contralíneas Sin Censura TV que van a dejar la víbora chillando. Y le agradezco mucho al respetado y admirado Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, que nos acompaña en nuestros estudios. Buenas noches, como siempre, Sosimo Camacho. Buenas noches, Vicente. Saludos a la audiencia, al equipo. Es un gusto siempre estar aquí. Oye, Sosimo, a ver, antes de llegar al escabroso, doloroso tema Ayotzinapa, hablemos de seguridad, porque desde la oposición política y desde la oposición mediática, al presidente Andrés Manuel López Obrador le han dicho que este sexenio o que estos años de gobierno han sido peores, incluso que los de Peña Nieto, que los de Calderón en temas de seguridad. Lo señalan de tener en ese sentido al país pies para arriba, pero no cuentan toda la verdad. La realidad es que desde gobiernos municipales y estatales han jugado un papel casi casi de brazos caídos y muchos de estos gobiernos son de oposición, no son de morena. Habrá muchos que sí lo son, pero hay muchos gobiernos que han claudicado, ¿no? A ver, ayúdame a entender la magnitud, mi querido socio. Así es, Vicente. Pues sí, es algo muy complicado, porque cuando hablamos de seguridad pública, de homicidios dolosos, generalmente, bueno, pues se le achaca al gobierno federal en turno lo que está ocurriendo en esta materia. Pero en realidad son delitos en su mayoría del fuero común. Decir que estamos de entrada peor que sexenios anteriores, ya es faltar a la verdad. La verdad es de que en el sexenio de Felipe Calderón, México vivió el baño de sangre más importante que hubiera desde la época de la revolución. Eso está realmente ya acreditado. Hay que recordar aquellos videos que se transmitían por YouTube con cuerpos desmembrados, con ejecuciones ahí en vivo en YouTube o incluso también el desmembramiento de cuerpos. Cosas tan atroces como esas, pero eso era la tónica en el gobierno de Felipe Calderón. Los problemas sí hay, sí siguen. Por supuesto que los problemas no son de ese tipo. Pero antes había, hay que recordarlo, Vicente, un pacto de los medios de comunicación. Hubo dos pactos en el sexenio de Felipe Calderón para no informar lo que realmente estaba ocurriendo en materia de seguridad pública. No existe hoy un pacto en ese sentido. Por el contrario, vemos que hay algunos consorcios mediáticos que ante los hechos de delincuencia organizada, pues lo que buscan es magnificarlos, etcétera, regenerar ese clima para señalar que en materia de seguridad estamos peor. No es cierto. La verdad es que estuvimos peor y mucho peor en el sexenio de Felipe Calderón. Por inercia se siguió con el de Enrique Peña Nieto. Pero comentas algo muy interesante, Vicente. Los gobiernos estatales, muchos de ellos han claudicado en sus responsabilidades que tienen con respecto de la seguridad pública. Estamos preparando en Contralínea un reportaje al respecto. Hemos consultado varios informes, hemos consultado también a especialistas. Estarán publicándose en los próximos días, pero por supuesto que aquí ya podemos señalar, Vicente, que muchas, incluso de las corporaciones policíacas de estados y municipios, no solamente no combaten al crimen, son un brazo del propio crimen. Entonces, ¿cómo generar también una mejor coordinación con estas policías a las que se les tiene que dar recursos públicos cuando es casi como dárselos, en algunos casos, al propio crimen organizado? De eso es de lo que estamos hablando. Hay casos horrorosos como el de Guanajuato, un estado gobernado por el PAN, con muchos gobiernos municipales panistas, y Guanajuato tiene algunas ciudades entre las más violentas del mundo, de acuerdo al ranking que se realiza. Hace unos días, Nuevo León, también gobernado, en este caso, por Movimiento Ciudadano, por ahí han arrojado cadáveres, el caso de Cabeza de Vaca, cuando gobernaba Tamaulipas, muchos dirán, gobernaba en tiempo pasado, pues es el mismo, es la misma narrativa que usan desde el PAN, PRI, PRD, para atacar al presidente, que lo del pasado ya hace mucho que ocurrió, y pues no, creo que en un análisis serio se tiene que entender lo que ha ocurrido para ver lo que está ocurriendo y seguramente verás el futuro. En un análisis serio, tendríamos que señalar, Vicente, que muchos de los integrantes de estas administraciones estatales pasadas hoy siguen estando ahí, porque tampoco de un plumazo puedes llegar y quitar a los miles de servidores públicos que integra cada administración y traer nuevos, pues ¿de dónde? Es importante señalar que muchos siguen estando ahí, me refiero a fiscales, con todo el grupo que también están las fiscalías estatales y, por supuesto, las propias corporaciones policíacas. Y decíamos, tenemos, Vicente, que en términos de delitos del fuero federal, es decir, que le corresponde combatir a la federación, hay una reducción de alrededor del 30%, que no es menor. Realmente es importante señalar esta parte, los delitos del fuero federal ya registran una reducción de alrededor del 30%. ¿Dónde están los problemas? En los delitos del fuero común, que son los que constitucionalmente le corresponde combatir a el poder local, es decir, al gobierno estatal y también al gobierno municipal. Ahí es donde está concentrado el número de homicilios de carácter doloso, etcétera, y que incluso también ya ha registrado una disminución todavía marginal. Por supuesto que se aspira a tener ya un país en paz, etcétera. Hay una disminución marginal, pero ojo, también esto ha sido no gracias a la propia política que pudieran desarrollar los gobiernos estatales y municipales, sino que al propio gobierno federal se ha hecho cargo de la seguridad pública porque los gobiernos estatales, muchos de ellos tienen una política, como bien decías, de brazos caídos. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Que la propia Guardia Nacional, que debería de encargarse de los temas del fuero federal, delincuencia organizada, etcétera, todos aquellos que incluso se les conoce como de alto impacto también en ese sentido, pues tienen que encargarse de prácticamente la seguridad pública en lugares donde la policía, decíamos municipal o no existe, hay 650 municipios donde la policía municipal no existe, y o donde también la propia policía existiendo está aliada al crimen organizado. Mencionabas el caso de Guanajuato muy claro, de regiones de Guanajuato, está también el caso de manera lamentable de Veracruz, con una lucha al interior de la propia administración entrante y que todavía tiene que lidiar con resquicios muy enquistados, muy bien enquistados de las administraciones anteriores. Están los casos también de la montaña de Guerrero, impresionante también lo que ocurre ahí en la montaña de Guerrero, con gobiernos además, y hay que señalar también del propio pripanismo, en algunas zonas municipales ahí de la montaña de Guerrero. Está el caso también de Chiapas, ahora que hemos estado viendo en esta sección de la frontera con Guatemala. Entonces, hay precisamente esos lugares identificados donde qué hacer, seguirles dando dinero a esas corporaciones policíacas, porque ojo, también es dinero federal. Cada año el gobierno federal destina alrededor de 9 mil millones de pesos a las corporaciones policíacas estatales vía un fondo de aportaciones para seguridad pública.